Muy buenas noches, muy buenas noches. Espero que me escuchen ahora. Como ya mencionamos, perdón, tuvimos el micrófono silenciado, pero tenemos muy buenos regalos, premios para todos ustedes. Vamos a hacer unas rifas, así que hay que estar conectados sí o sí. Así que diles a su equipo que se conecten. Si no están conectados, vamos a estar unos 15 a 20 minutos máximo. Bueno, como ya le dijo mi amigo Morris, nuevamente disculpen. Estábamos conectados, el micrófono estaba apagado. Nuevamente, ustedes saben que esto es en vivo, estos errores pasan. Nuevamente, disculpas, pero sí queremos decirles a todos bienvenidos a este webinario que vamos a tener. Nuevamente, les saludamos, Morris, Andrés, desde el corporativo, desde Street, Utah. Y como él ya lo mencionó anteriormente, vamos a estar teniendo rifas, vamos a regalar productos, vamos a regalar puntos de lealtad. Vamos a hacer muchas cosas para ti que eres ejecutivo de Siri. Y, bueno, más que nada, bienvenido. Por favor, explícale a todo tu equipo. Si no está conectado, mándale un mensaje inmediatamente y dile que se conecte. Si se quiere ganar algo, porque esta noche estamos de Navidad. ¿Sí o no, Morris? Eso es, eso, Mike. Yo quiero ver de dónde se están conectando. Vamos a estar aquí unos 30 segundos, segundos más, para que la gente se puedan conectar. Y ya vamos a arrancar. Así que tenemos Perú presente, Panamá presente, Colombia. Mira, Andrés, tenemos de todos los países. También estoy viendo allá Colombia nuevamente. También estoy viendo ahí más abajito de Ecuador, Guayaquil. Saludos. Yo soy de Ecuador a toda esa gente. Ecuador, preciosa. Veo también de Panamá. Mucha gente conectada. Qué bueno tener a todos conectados. Listos. No, pues, me imagino que ya están listos para ganar, ¿verdad? Eso. Listo. Así que, como siempre y todas las semanas, vamos a iniciar con los avances de rango. Lo que a mí es una parte principal de ese webinario y del sistema educativo. Reconocer a las personas que están haciendo gran esfuerzo para lograr grandes cosas. Así que vamos a felicitar primeramente a Marcelo Arce, nuevo 5 estrellas de Street Perú. Y es nuestro único avance de rango que tenemos para el día de hoy. Así que, Marcelo. Felicitaciones, Marcelo. Felicitaciones para ti. O sea, qué gran logro, un nuevo 5 estrellas y a tiempo para los días festivos, ¿verdad? Claro, cómo no. Siempre hay que recalcar que estas personas que vienen trabajando duro en su avance de rango es algo muy importante. Y nosotros, como compañía, nos encanta felicitar a todos los ejecutivos que avanzan de rango. Así que si tú llegas a un nuevo rango, dile a tu equipo que se conecte porque siempre lo hacemos todos los domingos a los que lleguen a un nuevo rango. Eso, eso, Andrés. Listo. Esos son todos los avances de rango que tenemos para el día de hoy. Y vamos a iniciar ahora con la rifa. Los regalos. Así que he estado mirando el chat, viendo los comentarios y no el día de hoy yo creo que el primero en saludar, el primero en conectarse debe de ganar algo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Eso, así que lo que yo estoy viendo, el primer chat llegó de, a ver, a ver, a ver. Oh, no, siguen llegando, siguen llegando. Uf, de todos lados. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién se quiere ganar? A ver, vamos a ver quién es el primer chat. No, este, no puedo encontrar el primero. Qué malo, qué malo. No, no, no lo puedo encontrar. A ver, vamos a tener que escoger a alguien más. A ver, a ver. Ok, listo. Ya encontré a uno. Tenemos a. Híjole, híjole, híjole. Ya, este, están en esperas, están en esperas. A ver, ¿quién quiere ganar? Ok, ya encontré al ganador. Tenemos al primer ganador de la noche. ¿Y quién es, Morris Dinos? Ten el honor de decirnos quién es el ganador. Tenemos a Daniel Rodríguez de Daniela, Daniel, este, felicitaciones. No sé de dónde vienes. Vamos a estar buscando esa información. Pero, Daniel, te quiero felicitar. Has ganado un suero de Sri de nuestro producto SriNu. O sea, qué gran, este, qué gran premio. Un suero. Felicitaciones, Daniel. Déjame lo escribo para acá. Ok, vamos a tomar ese nombre. Como lo dijo mi compañero Morris, Daniel Rodríguez B. Con correo electrónico. No lo vamos a dar, pero nos vamos a estar contactando contigo. Mi amigo Morris está tomando notas y, como él dijo, te vamos a regalar una botella de SriNu, el suero facial, totalmente gratis. Eso, eso, listo. Escrito. Ya vamos a estar enviando eso para que te llegue en esta semana, si no la semana que entra. Eso, ahora vamos a seguir con los anuncios corporativos que tenemos todas las semanas y vamos a dar un repaso de las promociones que tenemos vigentes por el momento. Claro. Ándale, Andrés. Cómo no. Y, bueno, nada más para todas las personas que están conectadas. Como ustedes ya saben, extendimos la promoción de Socio Élite para diciembre. Y, obviamente, ahora puedes ganar algo que es mucho más importante. Es un premio adicional. Entonces, una de las cosas muy importantes que le gusta a Sri es, si hacemos una promoción, el siguiente mes mejorarla. Y eso es absolutamente lo que hicimos el día de hoy. Como tú sabes, la promoción, ahora tú puedes convertirte en un Socio Élite de Sri y ganar hasta un 3% de la compañía. Y, más aparte, te vamos a dar un premio extra. Entonces, a todos los ejecutivos durante el mes de diciembre que reúnan de 1 a 10 acciones, te vamos a pagar un bono de 10 dólares extra en cada acción. Recuerda, 10 dólares extra en cada acción. A los ejecutivos que hagan de 11 a 14 acciones, te vamos a pagar un bono extra de 15 dólares. Tienes que recordar que esto es extra, aparte de lo que te va a pagar la compañía. Y a los que hagan, si logras hacer 15 acciones o más, aparte de pagarte los 15 dólares por cada acción, te vamos a dar un lugar asegurado en la Academia de Liderazgo LB. Así que, ponte a trabajar ya y aprovecha con esas acciones. Algo que tienes que recordar siempre son las fechas que tú puedes tener estas acciones. Entonces, el periodo de promoción es bien sencillo. De 10 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019. Este es el periodo que tú puedes tener acciones. Las acciones ganadas durante esta extensión de la promoción élite se cuentan a partir desde el 10 de diciembre de 2018. Y todas las acciones que hayan sido ganadas anteriormente no son acumulables. A la gente que ya participó en noviembre, muchas gracias por participar. Es un placer tenernos aquí. Y recuerden, hay términos y condiciones. Si tienen dudas, comuníquense con nuestro centro de llamadas. Pueden acercarse a alguna de nuestras oficinas, hablar con uno de nuestros ayudantes de servicio al cliente o con los gerentes. Como siempre recuerden, es un placer y aprovecha ganando las promociones que Siri está que bota a la casa por la ventana. Eso, eso. Gracias, Andrés, por dar ese rapazo. Mientras tú estabas hablando, ya encontré nuestro próximo ganador. ¡Otro ganador! ¡Wow! Estamos otro premio. A ver si tú me puedes ayudar a leer el nombre mientras yo escribo. ¡Claro! ¿Cómo no? Entonces, el siguiente ganador de la noche es Luz María Guamán Céspedes. El correo electrónico, por favor, ya lo tenemos aquí. Nos vamos a comunicar directamente contigo por correo electrónico. Y déjame decirte, como es el segundo, te vamos a regalar. ¿Qué le vamos a regalar, Morris? Dime. Dime, ¿qué le vas a dar? No, yo creo que una crema del día y un exfoliante debe de funcionar. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Luz María, te has ganado una crema del día y un exfoliante totalmente gratis. Solo por estar conectada en un entrenamiento que te da a ser y. Eso, ya lo tengo aquí escrito. Este, Luz, felicitaciones. Y espero que te guste ese regalito de Navidad de nosotros y del corporativo. Este, sobre la promoción sociolite, hay una gran noticia que pasó con esa promoción. Y espero que a todos, este, que todos se acuerden del anuncio que hicimos de una meta de compañía. De que si llegamos a tener, acumular 2,000 acciones como compañía, y vamos a dar el 2.5% extra, este, no extra, perdón, pero vamos a subir el pago del bono de sociolite a 2.5. Así que, yo tengo el privilegio de anunciar este, este gran logro. Y de verdad, como compañía, hemos llegado a las 2,000 acciones. Así que, felicitaciones a todos los socios elites que, este, han esforzado en esa promoción a conseguir las más acciones que uno puede ganar. Y, este, ya, este, alcanzamos la primera meta. Ahora, la siguiente meta que tenemos son 2,500 acciones antes del cierre, que es el 6 de enero. Este, si logramos, si logramos cerrar 2,500 acciones, este, vamos a subir eso de 2.5 a 2.75%. Y si logran cerrar 3,000 acciones a 3%. Así que, sí o sí, hay que estar esforzándose en eso. Pero, de verdad, este, han hecho un gran trabajo. Y, de verdad, ese es un gran logro que se va a notar por todos lados. Así que, este, felicitaciones, de verdad, como compañía y por lograr ese gran meta. Este, ahora, ahora, yo les quiero enseñar cómo han logrado cerrar estas 2,000 acciones. Este, tenemos una nueva herramienta para los nuevos ejecutivos que se unen a SRI. Sí, y lo que hemos anotado en SRI es que si una persona se afilia y no logra ganar una comisión o dinero, cuando ya inician los primeros 30 días, es cuando uno se desanima y ya no quiere hacer su reconsumo. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Así que, hemos hecho un gran esfuerzo en crear unos materiales para que ustedes puedan tener éxito con los nuevos ejecutivos que se afilian en la empresa, con los nuevos sitios que tienen. Sabemos que no saben todo y es mucha información. Así que, hemos puesto toda la información esencial en un video para que lo puedan enseñar a su equipo. Y se llama el plan de 30 días. Así que, espero que les guste ese video. ¡Gracias! Con SRI es posible de la siguiente manera. ¡Gana 100 dólares! Comparte tu experiencia de los productos SRI con tus contactos y futuros prospectos. Inscribe 4 nuevos consumidores. Aquí ya obtuviste tu primera ganancia de 100 dólares. ¡Gana 115 dólares! Solo tienes que... Compartir tu experiencia de los productos SRI. Luego inscribe 2 nuevos consumidores. Aquí obtienes una ganancia de 75 dólares y adicionalmente te vas a ganar 40 dólares. Gana 190 dólares. Inscribe 2 consumidores. Inscribe además un nuevo ejecutivo independiente. Tu ganancia será equivalente a 150 dólares. Y adicionalmente te vas a ganar 40 dólares. Gana 950 dólares. Inscribe 5 consumidores. Inscribe 2 nuevos ejecutivos independientes. Aquí obtienes una ganancia de 600 dólares más 200 dólares más 150 dólares. Recuerda que cuando alcanzas el rango 4 estrellas en 4 semanas, podrás recibir una ganancia de hasta 5 mil dólares. Además de ganar el bono 4 estrellas de 4 semanas, bono estilo de vida, bono de academia de liderazgo y otros beneficios incluidos en el plan de prosperidad SRI. A ver, ¿qué pensaron del video? Estoy viendo mucho ruido por ahí. Este, no, gran video hecho por nuestro departamento de marketing y de verdad buena información que cada uno, cada nuevo que entra a SRI debe saber, debe tener ese video en sus manos y ya está el plan para que ellos lo sigan de una vez. Así que para la próxima rifa vamos a necesitar la participación de ustedes. Así que los que han participado en la promoción sociolite, o sea, los que han ganado por lo menos una acción, sea en el periodo anterior o en el presente, que digan yo por favor en el chat. Ya quizás de una de estas personas vamos a estar, vamos a estar escogiendo nuestro próximo ganador, ¿verdad? Claro. Así que vamos a estar esperando a todos los que digan yo, solamente los que ganaron por lo menos una acción y ya este, vamos a tener nuestro próximo ganador. Uh, listo, listo, ya están la gente. Ok, Andrés, ¿me ayudas por favor? Claro, como siempre, es un placer y tenemos otro ganador y vamos a verificar que hayas ganado al menos una acción el mes pasado o este mes y tenemos a Alfredo Tregear de Ángelo. Te acabas de ganar en este, en este vamos a darte una crema de noche y te vamos a dar un exfoliante. Te, absolutamente acabas de ganar un premio gratis por nada más de conectarte aquí con nosotros, ya tenemos tu correo electrónico. Y nada más para recordarles a todos los que han ganado, al final del webinario les vamos a estar enviando un correo a todos los ganadores. Obviamente para que nos puedan enviar su información, si tienen su ID, a qué dirección les podemos dar el producto o en qué oficina quieran recoger nuestro producto. Para que estén atentos del correo que pusieron al conectarse y obviamente les podemos ayudar con esa información para que tú puedas reclamar tu producto. Listo, ¿no? Y felicitaciones a Alfredo. Ahora Andrés, con él. Claro, ¿cómo no? Como mi amigo Morris ya lo dijo, el departamento de marketing, el departamento de ventas, todo el liderazgo de Siri viene trabajando para que tú tengas ayuda, tengas apoyo. Y qué mejor que un video que tú puedas enseñar a esa gente que ya se inscribió, cómo hacer dinero en tus primeros 30 días. Pero, ¿qué pasa con la gente que tú quieres invitar a Siri? ¿Qué pasa con la gente que es un poco, le gusta decir que no a todo? Entonces, hemos preparado, como mi amigo Morris lo dijo, el departamento de marketing, el departamento de ventas, viene trabajando muy duro. Y te vamos a enseñar un video que va a estar al alcance de tus manos y que solo míralo. Que esto se lo puedes mandar a ejecutivos por texto, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde tú quieras. Este video te lo puedes guardar en tu teléfono y se lo puedes enseñar a cualquier persona que quiera conocer a Siri. Míralo. Míralo. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver 100 dólares de lealtad a una de las personas que contestan correctamente. Así que voy a poner la pregunta ahí bien. Este, ¿cuál es el tercer paso en el plan de acción? Estoy viendo que varias personas ya lo respondieron súper bien. Gracias por ver el video. ¿Quién quiere ganar? Oh no, ya se me está. Se nos quemó el chat por tanto. Qué alegre, qué emoción saber que ustedes saben el plan de acción. Eso es algo importante porque el plan de acción es la base de cómo puedes construir tu negocio. Y yo quiero que mi amigo Morris nos diga quién es el ganador de los 100 puntos de lealtad. Por favor, dándoselo. Y a este ejecutivo lo conozco muy bien. Vamos a felicitar a Augusto Ramos. Este, Augusto Ramos, creo que es el mismo peruano. Este, Augusto, felicitaciones. 100 dólares de lealtad por contestar correctamente. El tercer paso del plan de acción es cerrar. Este, felicitaciones, Augusto. De verdad, 100 dólares de lealtad. Un gran premio para esta temporada de Navidad. Y no, a todos, este, yo les quiero agradecer por un gran año que hemos tenido. Y de verdad, este, ha sido un placer estar conectado todos los domingos con ustedes. Este, escuchando buena información de los grandes líderes que nos enseñan todos los domingos. Y por la participación de cada uno de ustedes. Así que, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y espero que pasen los días festivos súper bien. Como ya lo dijo mi amigo, mi amigo Morris, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que la compañía CERIC siga haciendo lo que es. Gracias a ti por conectarte todos los domingos. Gracias a ti por estar en una de las mejores compañías de multinivel que hay. Gracias por estar aquí con nosotros. Y simplemente gracias por ser familia de CERIC. Y nuevamente, como ya lo dijo Morris, queremos darle una feliz Navidad a todos, un poquito adelantada a todos. Que tengan unas felices fiestas. Disfrútenlos con su familia. Disfrútenlo de lo mejor. Y recuerden que CERIC tiene todos los días y tiene todo para ti. Listo. Gracias, Andrés. Gracias a todos ustedes. Y espero que tengan una buena noche. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Que pasen una excelente noche. Chao, chao.